Se concede el uso de la palabra al senador Héctor Vasconcelos, quien presentará el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por cinco minutos. Senadora presidenta, colegas senadores y senadoras, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores pongo a consideración de esta soberanía el dictamen mediante el cual se ratifica la designación del presidente de la República en favor de la ciudadana María Elena Orantes López, designada como cónsul general de México en Houston, Texas. El día de ayer, durante la sesión de trabajo de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, coincidimos en lo singular y relevante que resulta la relación entre la ciudad de Houston y México. Dicho vínculo materializa en esencia lo que hoy conocemos como la integración norteamericana. Houston es la mayor entidad exportadora en la totalidad de los Estados Unidos y fue México el principal destino en 2022 de sus exportaciones con un total de 14 mil millones de dólares. naturalmente, nuestros lazos no se limitan al aspecto económico. Esa ciudad es la metrópoli más grande de Texas y la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos y más del 20 por ciento de su población es de origen mexicano. Tales condiciones le otorgan al Consulado General de México en Houston un carácter estratégico. En razón de lo anterior, en la sesión de trabajo de las Comisiones Unidas, consideramos por unanimidad que la licenciada María Elena Orantes López cumple ampliamente con las condiciones requeridas para dirigir esa representación consular. La licenciada Orantes cuenta con una extensa experiencia en el servicio público, donde destacan sus cargos legislativos como diputada federal entre 2015 y 2018, senadora de la República por el estado de Chiapas entre 2006 y 2012, diputada federal por Chiapas entre 2003 y 2006, y diputada local en el Congreso Chiapaneco entre 2000 y 2003. La experiencia política de la licenciada Orantes será, por tanto, de utilidad para impulsar la diplomacia consular que se materializa manteniendo una constante relación con autoridades locales, actores económicos y organizaciones sociales de diversa índole. Sus credenciales contribuirán a fortalecer administrativamente las capacidades del consulado y con ello proveer de mejor manera los servicios solicitados por la comunidad mexicana, o bien proteger de manera efectiva a posibles conciudadanos vulnerables. No omito señalar que la labor de la licenciada Orantes en la defensa de la mujer es bien reconocida y podría ser de mucha utilidad para las mujeres migrantes que han visto violados sus derechos. Por tanto, me permito someter para la aprobación de esta soberanía el dictamen que presentamos esta tarde. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senador. Está a discusión el dictamen.